Y vamos a continuar con las conexiones, hablando con diferentes autoridades de nuestra región para comentarles sobre una reunión que se realizó en el día de ayer. Esto ocurrió en Luis Palacios. Esta comunidad está siendo bastante castigada en cuanto al servicio eléctrico y se da también una particularidad. Al no contar con personal de la empresa provincial de la energía allí en la localidad, tienen que esperar que en caso de algún desperfecto venga un equipo desde otra localidad. Y esto motiva que pasen muchas horas sin servicio, generando inconvenientes, problemas. No hablamos solamente de no poder prender un ventilador o mirar tele, sino también al comercio que muchas veces pierde la mercadería que tiene para trabajar. Por eso estamos en contacto con Adrián Villovic, presidente comunal de Luis Palacios, porque ayer precisamente se realizó una reunión entre vecinos, autoridades de la EPE y autoridades comunales. ¿Cómo te va, Adrián? Buen mediodía. Hola, buen mediodía. Muchas gracias. Adrián, en esta reunión en la cual se convocaron a los vecinos también, pudieron expresar ante representantes de la EPE la situación por la que están pasando, ¿cuáles fueron los puntos principales que se trataron? Bueno, los puntos principales, por un lado, como una, nosotros ya veníamos planteando desde hace, desde el inicio de la gestión, temas que son, como vos bien decías, una guardia de 24 horas que tienen las grandes ciudades, pero no los pueblos, digamos, en este caso la oficina de Totoras, el tema de nosotros como comuna también habíamos pedido una guardia para la localidad, teniendo en cuenta esto que vos bien decías, de que la sede está en Totoras, está en el metro, y eso hace que para reponer el servicio tengamos de base una hora, digamos, entonces, pero más allá de eso, el problema central fue la continuidad o la cantidad de cortes que hubo en estos últimos dos meses, dos meses y medio, que, bueno, según la, que se reunió, digamos, en el centro cultural, gracias a un pedido que hizo la comuna, con un conjunto de vecinos que se habían movilizado, el otro día, la respuesta de la empresa fue que habían estado realizando trabajos en la línea de alta tensión que proviene de esto, para conectar a un sector de Roldán y esas tareas de mantenimiento sumado a problemas temporales que hubo en la línea hicieron que tengamos esa cantidad de cortes que, según el relevamiento que venimos haciendo desde la comuna para tener fundamentos, digamos, para reclamar de la empresa provincial de energía, se dieron 24 cortes en los últimos dos meses, digamos, así que, bueno, a raíz de eso se explicó, o la empresa explicó, digamos, la necesidad que ellos tienen también de que la empresa provincial incorpore más personal a la agencia de Totoras para poder contar con guardia de 24 horas, pero a su vez también hay una obra que está proyectada que es el cambio de línea de tendido eléctrico de media tensión desde el transformador de media baja que está frente a Bucamet hasta toda la localidad de Luis Palacio, digamos. Esa es una obra que está proyectada, que nosotros tenemos que hacer las gestiones, como lo venimos haciendo, para que la empresa haga el mantenimiento, para reducir las probabilidades de corte. Según nuestra estadística, digamos, la mayor cantidad de cortes son los problemas en línea de alta tensión provenientes de San Lorenzo a Roldán, a Luis Palacios. Pero tiene que ver, tiene que ver con, perdón, se corta el audio. No, no, te decía, ahora, Luis Palacios, ¿de dónde está recibiendo mayoritariamente el servicio eléctrico? El servicio eléctrico proviene de la línea de San Lorenzo. A ver, desde que nosotros arrancamos venimos trabajando a la mejora del servicio, realizando las gestiones necesarias. En su momento, cuando arrancamos, fuimos a la EPE y dijimos, bueno, ¿cuál es el problema de Luis Palacio y qué es lo que hace falta para que mejore el servicio? Bueno, en ese momento, la luz provenía de Lucio Belópez, alimentado de una línea que estaba... Se alimentó de otra línea proveniente de San Lorenzo, esta línea que nos está abasteciendo ahora. Después, los cortes continuaron y el problema era que esa línea de alta tensión estaba lindera a un monte de eucaliptos y eso hacía que las ramas provoquen cortes permanentes. Cuestionamos la obra que fue el tendido de alta tensión del otro lado, la Ruta 2, una obra millonaria. Y a partir de esa obra se mejoró el servicio muchísimo y tuvimos una estabilidad de servicio durante un tiempo largo. Hoy, en estos últimos dos meses, venimos con una cantidad de cortes sumamente importante y es por eso que estamos pidiendo a la empresa que nos explique el por qué son la cantidad de cortes y qué es lo que van a hacer y qué es lo que hace falta para volver al servicio como lo teníamos hace un tiempo atrás. Es de ahí que nos mencionan esta obra en la cual la comuna ya tenía conocimiento y estaba haciendo las gestiones y a su vez unas tareas de mantenimiento que van a hacer sobre la línea de alta tensión que les mencionaba que proviene de San Lorenzo. ¿Es factible entonces que esto se haga? ¿Y hay alguna fecha para que se lleve adelante esta conexión a este transformador que permitiría entonces la mejora en el servicio? ¿O todavía es un proyecto que les han informado? No, por un lado está el mantenimiento de la línea de alta tensión que sí nos dieron aproximadamente 15 a 20 días de plazo y por otro está la obra que hablábamos de cambio de toda la línea de la localidad que eso todavía no hay un plazo de obra, ¿sí? Pero bueno, estamos haciendo las gestiones necesarias para que sea lo más breve posible. En cuanto a los vecinos, que recordamos hicieron un reclamo sobre la ruta, visibilizaron su situación, esto motivó que, bueno, funcionarios del EPE también bajen hasta la localidad. ¿Los vecinos recibieron algún tipo de respuestas? ¿Se fueron conformes de esta reunión con los funcionarios? Y la realidad es que van a estar conformes cuando el problema desaparezca, digamos. O sea, uno no espera no tener ningún corte de energía, pero tampoco tener un corte cada dos días. Entonces, creo que más allá de lo que puedan haber expresado, digamos, los directivos de la EPE, esgrimiendo sus argumentos del por qué es el corte, al vecino no le importa mucho si se cortó por un mantenimiento o se cortó por un imprevisto. No pueden quedarse sin servicio el día por medio. Entonces, creo que la gente se va a quedar tranquila cuando podamos volver al servicio que teníamos hace un tiempo atrás. O sea, no tengo dudas de que la empresa quiere lo mismo y que nadie quiere tener conflictos. Pero, bueno, los problemas que han sucedido últimamente, los trabajos de mantenimiento, hicieron que la cantidad de cortes sea altísima. Y por eso las notas que presentamos nosotros desde la comuna a la EPE pidiendo explicaciones, que, bueno, en la reunión de ayer formalmente nos dieron la respuesta escrita formal del por qué habían sido los cortes y cuáles eran las tareas que la EPE o las obras que la EPE había hecho para mejorar el servicio en estos últimos años, ¿no? Para ir ya cerrando, ¿quién fue el representante de la EPE? ¿Recordás el nombre que estuvo ayer en esta reunión? Sí, el representante de la EPE fue Esteban Sánchez, que es el gerente de la oficina San Lorenzo, y Núñez, que es el jefe de la sucursal Totoras. La sucursal Totoras depende de la oficina San Lorenzo, así que estaban los dos máximos representantes de la empresa en la zona. Ahora en la calidad del servicio para todos los habitantes de Luis Palacios, no solo para el tema del hogar, que sabemos lo incómodo que es cuando se nos corta la luz, sino como decíamos también, para aquellos que tienen comercio, que tienen mercadería, que se le puede echar a perder ante cada corte, y máxime cuando son así sorpresivos, no programados y con una fecha incierta de duración. Totalmente, totalmente, todos queremos lo mismo. Muchas gracias Adrián, entonces, por este contacto, para contarnos así lo que sucedía en esta reunión con la EPE y los vecinos de Luis Palacios. Gracias a ustedes. De esta manera, entonces, nos comentaba el presidente comunal de Luis Palacios, Adrián Vichovic, sobre esta presentación de funcionarios de la EPE, como él decía, representantes de diferentes lugares, estaban de San Lorenzo, el jefe también de Totoras, de donde dependen las cuadrillas que hacen los trabajos en esta localidad, y el reclamo de los vecinos que se cansaron de que, como bien decía, tantos cortes en los últimos dos meses redundan inconvenientes para la vida en comunidad y también para la vida comercial. Seguimos en esta edición.